El Yasuní es un parque de la selva amazónica reconocido internacionalmente que es un parque de la biosfera. Se han descubierto grandes cantidades de petróleo. Señor Presidente, Excelencias, creemos que tener la meta de vivir con un dólar más un centavo al día para supuestamente superar la pobreza extrema o evitar morir prematuramente, como podría colegirse de los ODM, no significa llevar una vida digna. Todos somos capitales, capitanes del agua. El buen vivir es la redistribución equitativa, coger lo necesario de la naturaleza. Toda la reserva está conformada en bloques ya, ¿no? Rexol, que tiene 16, y acá una empresa china que es petrooriental. Yasuní es mucho más grande que ITT. ITT es una pequeña porción del Yasuní. El Estado tiene la obligación de proteger esta reserva, de proteger lo que hay allí dentro, sin que nadie le dé plata. Eso es como una forma de chantajear, de decir, claro, como no me dan plata, lo exploto. Nos hicieron firmar con engaños. Si ellos llegan, vienen a trabajar, le vamos a hacer el paro, no le vamos a dejar entrar fácilmente. Dejaron este muñeco dejando piscinas contaminadas. Cada vez más la extracción va al último confín, como la Amazonía. Lo único que para esto en este momento es la crisis económica. En el caso de España hemos conseguido bajar las emisiones de CO2. Nos requiere una nueva matriz energética que no dependa tanto de los hidrocarburos y que permita aprovechar las fuentes alternativas de energía. El suma causa y el derecho al buen vivir. Que todas las personas tengan derecho a vivir en un ambiente sano y vivir bien. Los seres humanos no estamos para dominar a la naturaleza, no estamos para expropiar la naturaleza. Si no hay crecimiento hay que repartir mejor las cosas, quizá con una renta básica para todo el mundo, repartiendo el trabajo. Porque hay demanda de petróleo y caiga quien caiga y se mate a los indígenas que sean, se saca el petróleo. Yo creo que los indignados no están a favor del crecimiento económico, este absurdo que había. Están por el suma causa y están por el vivir bien. El reto no es simplemente esperar que el gobierno cumpla con la constitución, sino que la sociedad se apropie de la constitución. El petróleo está llegando a su máximo de extracción. Queda la mitad de petróleo. La bajada desde el pico va a ser terrible porque es petróleo que está debajo del mar. El ser humano somos el más peligroso del planeta Tierra. A través de los recursos, por ejemplo, petroleros, ha habido guerras. Ver que esta época de la humanidad, de los combustibles fósiles, ha sido una época transitoria.